Desde el pasado viernes, la Catrina ronda en el Teatro Ángela Peralta con la exposición fotográfica de Carlos Ernesto Tapia Lizárraga, inaugurada en el pórtico del máximo recinto cultural del puerto como parte de las celebraciones del Día de Muertos. El México de Posada y Rivera es un tributo a las almas que se adelantaron en el camino, inspirado en la Catrina, la representación más conocida de la muerte en México, creada por José Guadalupe Posada, bautizada posteriormente con ese nombre por el muralista Diego Rivera. La colección de Carlos Ernesto Tapia tiene 18 retratos divididos en 5 mamparas, de ellas penden seres enigmáticos que atrapan la mirada entre flores de cempasúchil, abundantes colores negros y lilas, expresiones tristes, eufóricas y soberbias. El director general del Instituto de Cultura de Mazatlán, Raúl Rico González, reconoció el talento y la sensibilidad de Carlos Ernesto Tapia al inspirarse en la esencia de las catrinas estilizadas de José Guadalupe Posada y a través de la fotografía, hasta una reinterpretación de la figura esquelética tan ligada a la cultura mexicana. A su vez, el expositor Carlos Tapia agradeció al Instituto de Cultura de Mazatlán por brindar el espacio y el apoyo para difundir sus fotografías, a Yone Millán por maquillar a los modelos, Eric Soto, Gastón Fonseca, Lola Ramírez, Cianya Bertis, Javier Díaz y Ashley Walkinshow, y al público por acompañarlo en un momento tan importante. El México de Posada y Rivera continuará en una exposición hasta el miércoles 4 de noviembre en el Pórtico del Teatro Ángela Peralta y próximamente se exhibirá en plazas comerciales para que pueda ser apreciada por un público distinto. El México de Posada y Rivera